Si va a trago, señor cantinero, que hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero, como quisiera de mi pobre alma borrar Si va a trago, señor cantinero, que hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero, como quisiera de mi pobre alma borrar Esta es la chinga, una camiseta que utiliza uno para que no le caiga tierra Cuando echa bulto, de papa, más que todo, para que no le caiga a uno mucha tierra Si no, uno se vuelve como un... Bueno, yo soy José Omar Vergél Casas Nacido y criado en Ráquila Boyaca En la vereda Valero, Valero Centro Bueno, y desde pequeñito me han gustado mucho las labores del campo Y me ha tocado trabajar parejito ¿Cuántas moritas? ¿Una o dos? ¿Esto lo cargamos con un burrito? ¿Una o dos? ¿Esto lo cargamos con un burrito? Tome a ver, mojitos Que sea usted como el burrito de carga No, pero cabrón Si ve que no tienen paciencia No, pero... Que sea usted como el burrito de carga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.